Pues resulta ser que después del video, a los dos días, hubo respuesta. Pues ya tenía yo desde febrero queriendo arreglar de la mejor manera y dile por favor que ya queremos arreglar y que el video nos está afectando y la realidad es que yo estoy muy agradecida con todos tus seguidores. Y sí, sí les voy a hacer una actualización de que arreglaron sus porquerías de alguna u otra manera. Me dieron un carro con 50 centavos de gasolina. El hecho de tener ya en qué mover a mis hijos me regresa una tranquilidad tremenda. Que tengan mucho cuidado al comprar un carro, aunque sea un carro en la agencia. De verdad que ya nada más me faltó la alfombra roja cuando entré con el abogado. Gracias y caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Fraudame la Nave. El día de hoy tenemos una actualización que hasta cierto punto me da gusto porque ya paró el drama y ya paró este viacrucis para una de las afectadas. Así que bueno, sé que algunos van a decir, van a comentar, pero ahorita vamos para allá. Le doy la bienvenida a Lili una vez más. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues qué hay, cuéntame. La verdad es que me dio mucho gusto leerte cuando me dijiste que ya te habían entregado otro coche y antes me habías dicho que ya te habían contactado ahí, bueno, que habían contactado a tu abogado, ¿no? Los de la agencia. Yo supe de buena fuente que el video le llegó hasta la cabeza principal y a mí me dijeron que la indicación era que le resuelvan. Pero cuéntanos, cuéntanos qué fue lo que pasó. Veo que ya vienes en un vehículo, no en una moto, como nos dijiste en el audio. Y yo, cuéntame, ¿qué sucede después del video? Pues sucede que hay euforia total porque resulta ser que después del video, a los dos días, hubo respuesta. Ok. Yo creo que no era la manera de abordarlo, pero ya tenía yo desde febrero queriendo arreglar de la mejor manera y me traían con que sí, que ahorita, que espérame tantito y pues bueno, no había respuesta alguna, ¿no? Y bueno, pasa el video y que me dijiste, ¿no? Que te habían contactado a tu abogado, cuál era la postura, porque en redes sociales, perdón, ya ves que yo te comenté esta parte de, pues tienes elementos para llevarlo más arriba, pero esos elementos, una vez más lo digo y lo reitero, eso cuesta, o sea, meter un buen abogado y demás cuesta. Y no todos tienen la opción de costear un abogado, seguir su vida, buscar un vehículo y esperar a ver cuándo se resuelve. Veo muchos comentarios de gente que decía, es que demanda, demanda, ni siquiera saben la diferencia entre denuncia y demanda y vienen a quererle decir a la gente qué hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque va a haber más de uno que diga, no, es que tenía un supercaso y demás. Sí, pero a ver, ¿quién le iba a dar el dinero para el abogado? ¿Quién le iba a dar el dinero para que se consiguiera otro coche, para seguir peleando y esperar año, año y medio, para que de ahí te llegue un buen billete, que sí llega a suceder cuando está bien peleado? Ahora, no vas a meter un buen abogado, mejor no metas nada, porque al final te vas a quedar sin coche, sin el dinero del abogado y sin dinero por la parte de que hayan resarcido el daño. Así que lo pongo en contexto porque sé que van a llegar los expertos a opinar y pues si todos fueran igual de bravos como son en redes sociales, este país no estaría tan jodido, ¿no? Cuéntame qué es lo que pasa ahí, contactan al abogado y qué sucede. No, mira, la realidad es que sí, contactaron al abogado y luego, luego le mandaron la lista de autos porque me dieron a elegir autos. Y dile, por favor, que ya queremos arreglar y que el video nos está afectando y que las redes sociales, la realidad es que yo estoy muy agradecida con todos tus seguidores y con toda la gente que apoyó porque les llenaron la página de la realidad. O sea, son 70 años de engañar gente, tal vez, ¿no? Ahorita, pues bueno, ya les pegó, ya tuvieron que resolver de alguna u otra manera, bueno o malo, sí me pegó y esa situación que tú comentas de estar pagando un abogado, de que no tengo carro, de que hay que esperar, de que, mira, las empresas son capaces de hacer una y mil porquerías con tal de no pagarte y dirían por ahí, de algo a nada, pues finalmente ya tengo en qué mover a mis hijos, ya tengo en qué ponerme a trabajar para generar para mis hijos y de alguna manera a jalones y a jaladas de orejas en la página y como quieras me resolvieron, ¿no? Este, contactaron al abogado, se concretó el auto que a mí me gustó, eso fue un jueves y el viernes, no es cierto, si eso fue un jueves y el lunes ya me tenían el auto a las 12 del día yo fui a recoger el carro, pero este, fíjate que fue algo como bien incómodo y bien raro porque desde que yo llegué a la agencia estaban como muchos celulares grabándome como si fuera yo ir a robarles un carro porque yo soy la mala, yo soy la que los perjudicó, yo soy la que pobrecitos, ¿no? Los exhibí, exhibí sus porquerías en redes sociales, este, haciéndome firmar que me comprometí a hacer una actualización misma que se está haciendo porque sí, sí, sí les voy a hacer una actualización de que arreglaron sus porquerías de alguna u otra manera, la arreglaron por el quemón que tuvieron en redes sociales y porque pues les interesaba un poco, ¿no? Este, me dieron, me recibieron con la cámara así, todo mundo grabándome y haciéndome sentir la verdad súper incómoda, no les dije nada porque dije, bueno, finalmente yo no vengo más que a reclamar lo mío, este, deberían de estar avergonzados de hacer eso, me regalaron un llaverito de Surmandaz, mira, este, para que pueda yo hacerles promoción. No, bueno, ok. Creo que después de los videos que tienen, este, más promoción no necesitan. Me regalaron una cajita con un regalo de un vinito, con unos chocolatitos y unos cacahuates que me cambiaron por 50 centavos de gasolina porque salí de la agencia y no avancé ni 100, 200 metros y me quedé sin gasolina. Tuve que bajarme a empujar el carro. Entonces, este, yo no sabía si llorar, si reírme, si decir que por qué me está pasando esto a mí, porque afortunadamente iba con mi hermano y tuvo que bajar mi hermano a conseguir gasolina porque me dieron un carro con 50 centavos de gasolina. Ya después se comunicaron conmigo porque mi abogado le dijo, te pasas, o sea, la señora está que se la lleva porque le acabas de dar el carro y ya lo está empujando, no tiene gasolina el carro. Entonces, ya me habló la señorita, este, Peralta, desde ahí de Surman y me dijo, por favor, no nos dimos cuenta, vamos a ir a auxiliarte, que no sé qué. Y dije, no, por favor. Le dije, mira, ya, o sea, de alguna manera lo tenía que solucionar. Ya se bajó mi hermano, ya fue a conseguir la gasolina. Este, pues ya ni modo, ya. No, porque aparte ya ves que hubo ahí cambio, ¿no? En la dirección o en la gerencia, ¿no? Si no mal recuerdo, ahí corrieron, corrieron ahí algunas cabezas, si no me falla la memoria. Y, pues bueno, menos mal, ya se resolvió. Ahora, ¿qué vehículo elegiste? Cuéntale a la gente. Es un Cavalier 2021. Ok, me decías que era como que lo más reciente, porque aparte en los comentarios, yo le subí ahí un par de fotos que me diste de, creo que era un Bento y era una Escape y demás de lo que te habían mostrado. Y salió alguien que dijo, esa Escape era de un amigo y esa Escape tenía jodida la caja. Y aún así la quieren vender. Y esas Escape se les jodió en la caja. Este, no, o sea, son... Era 2013 o algo así. Son bárbaros. Me he ofrecido carros que yo dije, no inventes. O sea, te voy a pagar un Gol 2013 en 400 mil pesos casi, porque pues con el financiamiento, pues no inventes, ¿no? Y finalmente voy a tener que terminar de pagar el carro. O sea, no creas que fue así, ya, toma. Se les dieron 25 mil pesos para que en ese momento me pudieran dar el carro que traigo y voy a tener que seguir pagando. Oye, pero, perdón, esos 25 mil fue a la financiera, ¿no? ¿Al banco? A la agencia. En ese momento a la agencia. ¿Y cómo quedaste con el banco, con tu crédito? Ah, pues hay que reestructurar mis pagos, porque como dejé de pagar, el banco lo que está haciendo es reestructurarme lo que quedé a deber del March para que yo no me vea tan afectado. Digo, afectada ya estoy, porque los 60 mil del abogado los voy a pagar yo, los 35 que di para que me soltaran los pagué yo. O sea, mira, te repito, la realidad es que estar en un lío legal, en una denuncia de este tamaño y de la que sea, es bien desgastante. Las autoridades en México es de que si no les dejas un refresco, no mueven un dedo. Entiendo y sé de mucha manera que recibí también muchos comentarios de que tú échale ganas, les vas a ganar, tú esto, tú el otro. La realidad es que las empresas, porque finalmente es una empresa, tienen de una y de mil maneras cómo joder, ¿no? Tan es así que vendieron un carro remarcado y les vale, y lo van a seguir haciendo, porque la realidad es que es un negocio que a ellos, ¿cuánto pudieron haber perdido? No perdieron, no perdieron nada. Ellos siguen vendiendo carros de esa manera y es un negocio redondo, ¿eh? Sí, sí, no, mira, en parte tienes razón, digo, ya lo vimos con el caso de la señora de Nissan, que subió un poco después, que pronto les vamos a tener actualización, y yo nada más les digo, vean mi sonrisa, porque lo que muchos decían que iba a pasar no fue lo que pasó, pero pues Nissan sigue dando patadas de ahogado y sigue haciendo lo que puede con tal de no pagar, y eso pues es desgastante para las personas, porque usted nada más imagine, las empresas tienen un área legal, nada más para eso, y pase o no pase algo, tienen gente trabajando en eso. Usted tiene que seguir su vida, porque ese no es su negocio. En cambio, en las empresas sí es parte de su negocio tener que pelear con ciertos clientes, proveedores y demás. Entonces, por un lado tenemos a alguien que ese es su chamba, y por otro lado tenemos a alguien que es una vertiente de su vida donde de repente tiene que estar peleando. Y si lo quiere ver como un caso extremo, es lo mismo que el delincuente. El delincuente está trabajando. Usted no. Usted, cuando es víctima de un delincuente, tiene que aparte seguir trabajando y pelear con el tema legal por el delincuente. Entonces, es por eso que es muy complicado para uno a veces llevar esto. Obviamente es lo ideal, y me hubiera dado mucho gusto que al paso de año y medio, dos años, me hubieras dicho, ya me los fregué, ya me pagaron un millón y medio, dos millones de pesos, y guau, viva México, y se acabó. Pero es un camino largo, y no es fácil de mantener, porque yo reitero, no se saca la lotería del abogado si usted le da un caso como este. El abogado va a decir, a mí me pagas tanto al mes, al final tanto es mío, y adicional, los gastos que corran de las copias, del chesquito y demás, esos los tienes que cubrir tú. Así que, para todos aquellos valientes de la red que están así de denuncia, demanda, y que no saben qué, las denuncias son por la vía penal, y las demandas son por la vía civil. Estamos hablando que de febrero, a este tiempo, de la pura mordida que se les dio para que me soltaran. Y el abogado, estamos hablando de 95 mil pesos que tuve que desembolsar, sin contar copias certificadas, sin contar los 25 mil pesos que se les dio para que me pudieran dar el carro. O sea, este carro ya me salió carísimo, carísimo. O sea, de verdad que el comprar un carro en una agencia es lo peor que me pudo haber pasado. Lo peor después de soñar con decir, pues, no es nuevo, pero es de agencia, no, no lo hagan. Y si lo hacen, por favor, váyanse a checar el carro, ay, no sé, a donde sea, porque de verdad que me salió bien caro, bien desgastante, dejé de trabajar, porque, ¿qué te están hablando en OCRA? ¿Qué te están hablando en Ministerio Público? ¿Qué tienes que ir aquí? ¿Qué tienes que...? O sea, es un desgaste emocional, porque también es frustrante decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No puedo ganarles, porque finalmente te ponen una y mil trabas. Este es un desgaste económico cañón, porque ahorita me quedé endeudadísima, porque, pues, hay que pagarle al abogado, tuve que desembolsar para que me soltaran. Este, tengo que seguir pagándoles, tuve que dar dinero ahorita para que me dieran un carro. O sea, es un gasto tremendo, ¿eh? Entonces, dicen por ahí que más vale un arreglo ya de rapidito a que te la lleves cuánto tiempo. Sí, más vale un mal arreglo que un buen pleito. En este caso, tú escogiste un mal arreglo, y desafortunadamente, pues, o sea, reitero, sí se puede ganar, pero cuesta, y hay que encontrar los caminos correctos. Y en este caso, lo digo, lo reitero, y a muchos les ofende que yo diga esto, pero esto ni siquiera llegó al sistema judicial, ¿eh? O sea, policía ministerial, ministerios públicos, no son parte del poder judicial. Y si bien hay que hacer un arreglo en la cuestión de arriba para que los pocos casos que lleguen se resuelvan en favor de las personas, la mayoría se quedan abajo. Y mientras no se cambie la base, de nada sirve que se estropee la parte de arriba, que a veces funciona y a veces no, y lo van a ver en el caso de Nissan, porque ya mucha gente ahí andaba abriendo el pico. Cuando el caso de Nissan es un juez local, no es un juez federal. Así que desafortunadamente en este país hay demasiada ignorancia y lo poquito que más o menos funciona lo queremos destruir prometiendo que va a funcionar mejor cuando tenemos que arreglar primero los cimientos, porque un edificio que se construye mal desde abajo no tiene por qué sostenerse de arriba. Y aquí en este caso, pues tú lo viviste, no es la parte de jueces. Tú ni siquiera llegaste a los jueces. Es la parte de las fiscalías, la parte de las policías. Si no arreglamos primero eso, no va a servir de nada que hagamos lo de hasta arriba. No, y es bien fácil. Te lo juro que hubo un momento en el que yo dije, sí, sí, me voy a aferrar. Y, o sea, ¿dónde está todo lo que yo ya dejé? ¿No? Todo lo que yo ya di. Empezando desde el dinero que tuve que dar para que me soltaran, ¿no? Y empezando también desde el momento en el que me agarraron. Yo dije, yo no tengo miedo. O sea, a mí no me amedrentes, que me vas a llevar. O sea, desde esa parte yo dije, pues yo estoy tranquila y de alguna manera yo no tengo por qué pelear nada, ¿no? Ni por qué ocultar nada. O yo dije, pues sí, sí, sí me voy a aferrar y les voy a ganar. Pero no, la realidad es que ganarle a la gente con ese sistema que tenemos en México, con esas empresas, porque finalmente, pues ellos tienen un ejército de abogados que uno sugiere y otro y otro y otro sugieren porquerías, porque finalmente ellos van a ver por su empresa. Ellos tienen que ganar, ¿no? Y ganaron. Entonces, no pasa nada. La realidad es que yo me siento tranquila. El hecho de tener ya en qué mover a mis hijos me regresa una tranquilidad tremenda, porque andar trabajando bajo la lluvia y exponerme, me tiraron una vez de la moto, exponerme para poderme mover a trabajar, no tiene precio el yo poder decir, ya tengo un carro sin exponer mi vida a las 2, 3, 4 de la mañana lloviendo. Y mira, bueno, en esta vida cada quien sus karmas o yo espero que, pues de una u otra forma te lo reintegren y pues ellos van a seguir ganando dinero de esa manera, pero no todo en este plano es dinero, ¿no? Y yo lo insisto, lo que se gana con las nalgas en mierda se convierte y pues ellos sabrán cómo ganan su dinero. No, no sé si quieras agregar algo más. No, pues nada más que tengan mucho cuidado al comprar un carro, aunque sea un carro en la agencia, vean qué me pasó, ¿no? Va, que va, pues que lo disfrutes. Ojalá ese cabalier pues te dé buen servicio y si alguien le tomó foto mientras lo empujaba, ese es chinito, pero no porque se haya descompuesto, sino porque se quedó sin gasolina. Porque la verdad, la verdad es que esos cabaliers, los 1.5 aspiración natural, tienen queja de ser lentos, a mí me pasó, pero en general no dan lata, así que esperemos que no te dé lata. Pues mira, no lo quiero para andar de Fórmula 1 corriéndolo, por lo menos dicen por ahí, soy de esas señoras que anda al pasito, porque pues siempre ando con mis hijos, no soy corredora, entonces pues espero que para lo que yo quiero, el carro que es para poderme mover a trabajar y trasladar a mis hijos, espero, por favor, que no me vaya a fallar, que solamente haya sido la gasolina, porque este, pues, pues si no ya, va a ser muy mala suerte que me salga otra sorpresa con el auto. No, pues esperemos que no. Oye, ¿sabes si os hicieron algún video o algo así, presumiendo que ya te resolvieron? No, hasta ahorita no, no creo que hayan hecho video, pero pues no sé entonces para qué me grabaron, de verdad que ya nada más me faltó la alfombra roja cuando entré con el abogado, porque como ocho celulares estaban grabándome, o sea, como si fuera una delincuente, ¿no? Ahí viene la mala, ahí viene, o sea, mal, la realidad es que fue muy incómodo la manera en la que hicieron las cosas, no les dije nada, porque reitero, yo no fui a pedirles nada, ¿no? Solamente fui a pelear lo mío y fui por, por, por mi carro, ¿no? Sí, no, y desafortunadamente no han entendido que el tema mediático no se resuelve de esa manera y que lo ideal es no llegar a esto, digo, cada quien resuelve las cosas a su modo y hemos visto más de una vez que han querido hacer videos donde lo sacan hasta con este cancioncita bonita y todo el rollo, pero, por Dios, o sea, los que han resuelto bien no sacan esas ridiculeces y los que medio resuelven, o sea, quieren, quieren hacer el tema mediático con, miren, ya lo resolvimos, le damos a otro coche, digo, yo no sabía que habías tenido que dar una diferencia, así que al final de cuentas es, es este, pues es tu, es tu viacrucis y tú decidiste resolverlo así, hay gente que me dice es que por qué no, por qué no la asesoras más allá, pues ya ves que yo te comenté, si gustas, yo tengo opciones, pero yo no me meto más allá de lo que quiere el afectado porque al final de cuentas yo no les voy a pagar el abogado, yo apoyo hasta donde yo pueda, pero ustedes saben la cruz que están cargando y ustedes saben la vida que tienen al rededor y no me corresponde. gente, recibí el apoyo en muchos comentarios en los que me decían y si cooperamos de a 20, de a 30, de a 50, yo sé y estoy completamente agradecida que a lo mejor me pudieran apoyar una vez, pero el abogado no me va a decir, ¿sabes qué? con esto ahí muere y yo le aviento el año, año y medio, dos años, tres, no sé, porque esto puede ser larguísimo, que la realidad de la economía como para estar manteniendo un abogado en ese precio para poder ganar algo pues atractivo, si quieres verlo así, en mi caso no es redicuable, no es que yo pueda decir, va, voy a gastarme, no sé, voy a ganarme un millón, pero voy a gastarme 200 mil, ¿no? Si así, ¿cuánto me gasté? Como 150. Sí, para la gente, para la gente, digo, se agradece el apoyo, pero eso, mando 100 pesos, ya que no se resolvió, no, es hasta que termina, y eso que termina puede ser mucho tiempo, le digo, porque ya lo hemos visto, ¿no? Y desafortunadamente, en ese aspecto, sí, este tema es para la gente que puede, ¿no? Y por ahí también ya hay una propuesta de que la gente ya no va a requerir abogados, señores, y con abogados no se puede, ahora imagínense si cada quien se defiende sin saber de derecho, ¿no? Porque por ahí dicen que el derecho es muy sencillo, ¿no? Así que bueno, cada quien su oficio, su profesión y cada quien se especializa en algo cobra por ello, ¿no? Sí, es bien complicado, bien complicado, te repito, el hecho de que llegues tú a Ministerio Público o llegues a una, con alguna autoridad y no tengas un refresco para ofrecer, sí, no, no se mueven, no se mueven. Es un caos. Y reitero, Ministerio Público, Policía Ministerial, no es parte del Poder Judicial, las fiscalías dependen del Ejecutivo, tanto federal, en el caso de Fiscalía General de la República, como en las fiscalías locales del gobernador o jefe de gobierno y desde ahí deberían de empezar los cambios. No, pero bueno, pues muchísimas gracias, ojalá sea, pues un coche para bien, que lo disfrutes, que te sirva, que te dure mucho tiempo y no lo dejes sin gasolina porque se les friega la bomba de la gasolina. Ay, no puede ser, pues sí, a ver, ahí sí, por ahí alguien me sacó una foto empujando el carro. Qué pena. No la suban, por favor. No, no la vamos a subir. Va, pues muchísimas gracias, que estés muy bien, ¿no? Y pues a disfrutar de ese coche. Gracias, cuídate. Nos vemos, gracias, bye. Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros. Recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast, un capítulo nuevo. Y también recuerde que estamos en todas las redes sociales, ya tenemos Twitch, ya estoy en el control de Twitter y estamos también Facebook, YouTube e Instagram. Y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo, el cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en YouTube. Muchísimas gracias, yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima.